Yo soy Adrián Jerónimo Ibarus Z, nacido el 21 de junio del 2003, un sábado a las 6 y media de la tarde. Todos pueden decirme Ibaray, el Astro Boy. Ya yo no creo en nadie que me diga hermano, me traicioné que cuando estaba roto le di la mano. Cuando estaba en el suelo no me lloraron, cuando necesité de ellos nunca me contestaron. Ellos me utilizaron, de mí a mi espalda hablaron, cuando me pasó algo a mi celular nos llamaron. Ahora me están tirando y yo no voy a contestarlo, fue que se dio la vuelta y me busqué como 10 palos. Ahora sí bro. Vivo en un mundo lleno de oscuridad, donde el que no está mojado al final lo puede matar. Por problemas de calle no podía, ve a mi papá y por las horas del trabajo no veía a mi mamá. Vivo en un mundo lleno de oscuridad, donde el que no está mojado al final lo puede matar. Por problemas de calle no podía, ve a mi papá y por las horas del trabajo no veía a mi mamá. Creo más en mi enemigo que en mi amigo, por lo menos ese se mantiene real con lo que digo. Si tengo cuarto estoy roto, soy el mismo, he visto mucha maldad que ya casi ni me río. Mi corazón está frío, mi muñeca está fría, mi mano con diamante salió de la joyería. No me gustan de encoro, mi mamá me lo decía, mientras más grande el grupo más mal es su compañía. Y ya no tengo confianza en ninguno que me abraza, ya yo no pienso en los cueros, siento que eso me retrasa. Estoy haciendo la vuelta, me entrenan en mí y me cazan, lo que toco estoy clavando es pa' la vieja comprarle una casa. Quemándome las manos, cojo una taza sin asa, si me ve tosiendo no es por el COVID, es por la sasa. Mirando el cielo veo como el tiempo pasa, hice mi diligencia, ahora todo lo que cargo encima es grasa. Prefiero vivir callao que vivir del bulto. Cero bulto en esta esquina negra. Donde están los que eran meritorios en el curso. Tienen que no lo ve, esto es mejor que ellos. Mi muñeca ahora está fría, no le siento el pulso. Yo a esto de mi vida. El que me traicionó se quedó en mitad del transcurso. Ahora estos quieren estar aquí, ahora me quieren subir. Vivo en un mundo lleno de oscuridad. Donde el que no está mocajo al final lo puede matar. Por problemas de calle no podía ver a mi papá. Y por las horas del trabajo no veía a mi mamá. Vivo en un mundo lleno de oscuridad. Donde el que no está mocajo al final lo puede matar. Por problemas de calle no podía ver a mi papá. Y por las horas del trabajo no veía a mi mamá. Con el corazón claro y los vidrios oscuros. Me sacrifiqué por dos que no eran puros. Una tipa que me hizo el fo por su culo. Ahora me ven arriba y dicen que yo soy un duro. Y estoy facturando, respeto ganando. Tengo gente más vieja que ellos que me están admirando. El que de corazón se alegra si me ve contando. Soy la esperanza del blog que no cambio de bando. Con los negros puro siempre desde cero. Estoy trabajando para poder salir del guero. Y a mi mamá no usa la tele mosquitero. Si me descubres negro voy a armar un reperpero. Si me ponen frío recoges todos mis regueros. Que nadie sepa nunca de la forma que yo brego. Que nadie se entere de todos los trucos de mi juego. Y manténganme en su mente si algún día yo me muero. Vivo en un mundo lleno de oscuridad. Donde el que no está mocajo al final lo puede matar. Por problemas de calle no podía ver a mi papá. Y por las horas del trabajo no veía a mi mamá. Vivo en un mundo lleno de oscuridad. Donde el que no está mocajo al final lo puede matar. Por problemas de calle no podía ver a mi papá. Y por las horas del trabajo no veía a mi mamá. Y por las horas del trabajo no podía ver a mi mamá.